Música 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 Y hoy no mas Y nos vamos Hasta el barrio de San Fernando California Música 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 Se aproxima el viernes Y el cuerpo lo sabe De seguro se va a poner de catego Bueno el rebanes Me pegó el láser Tengo que hidratarme Necesito descanso Y de todas las broncas desafanarme Música Saludos Saludos Gente bonita Saludos Saludos Estamos listos y preparados para comenzar Hoy la presentación Aquí en Indianapolis Saludos Saludos a todos Saludos a mi amada Quiero mandarle un bonito saludo Amor la fuerte Amo Un saludo a toda la gente Que el pastor Amor la fuerte Amor la fuerte Me pegó el láser, tengo que hidratarme, necesito descanso y de todas las broncas desafanarme Estoy puesto, digan que hay que hacer, digan rana y salto, como quieran quiero Hay que dar el rol y unos tragos para el relax, quieren tomar whisky, de kilo cerveza Si quieren mezcal, lo que sea a mi me da igual Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba con mi prieta, sentadito en la ventana Y sales tú, papá de adentro, tratándome de raquero Al momento yo le digo, soy machito y barranquero Cuando sube, yo te sube, te más sube y te di Hoy no tengo ni más, tengo ni te, tengo ni te doy Busca que otra gente tenga, ni más tenga y te dé Hoy no tengo ni más, tengo ni te, tengo ni te doy Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba con mi prieta, sentadito en la ventana Y sales tú, papá de adentro, tratándome de raquero Al momento yo le digo, soy machito y barranquero Cuando sube, yo te sube, te más sube y te di Hoy no tengo ni más, tengo ni te, tengo ni te doy Busca que otra gente tenga, ni más tenga y te dé Hoy no tengo ni más, tengo ni te, tengo ni te doy Hoy no tengo ni más, tengo ni te doy La negra tete, la negra tete, állico a su dedo La negra tete, la negra tete, állico a su dedo Píntame, regállame, vuelve a mudar Que por ti soy capaz de aguantar Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes Por favor, me tocó Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes Por favor, me tocó ¡Ele, vuelve ya! ¡Ese es mi voz! ¡Ele, vuelve ya! 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 La negra tete, la negra tete, állico a su dedo Grítame, regállame, vuelve a mudar Que por ti soy capaz de aguantar Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes Por favor, me tocó Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes Por favor, me tocó Y esto no se acaba hasta que se acaba, porque esto se va hasta las cuatro de la mañana, oiga. ¡Huy no más! Y esta va, a la hora que se levanta. ¡A la hora que se levanta! No me va a visto, no me estoy temprano, tengo al juzgado no te manda levantar. El juez de turno le dio como lluzgado, y a buscar que no podemos ayudar. A quien hogara, el pobre hombre incomodaba. Ya de carajo no se podía decidir, el cuerpo nuevo insistió para que hablara, el pobre creyente solo en pasos a desnudar. Le dieron pa' sus cunas, a la gente le dieron pa' sus cunas, a la gente le dieron pa' sus cunas, ¡A la gente le dieron pa' sus cunas! 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 a la gente, a la gente que nació, que dijo que... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no.